Bueno, quiero empezar la discusión con esta diapositiva que se refiere a un artículo que se publicó el año pasado en la revista brasileña, Archivos a Brasileños de Octalmología, y el título de esta revista son los beneficios y retos de ser editor de revistas científicas. En esta publicación se mencionan los beneficios, que no les voy a dar tanto interés porque lo que nos interesan son los retos, pero sí se refiere que los beneficios de los editores son intelectuales y profesionales y pueden ser personales o financieros. Yo creo que los financieros no entran aquí en los editores mexicanos, pero si de algunos sí, pues qué buena suerte. En cuanto a los retos, pues los que se mencionan son estar siempre actualizado en el campo de la revista, eso resulta más difícil en aquellas revistas que son heterogéneas, o sea que son en medicina o medicina experimental, es difícil ser experto en todos los temas. Lidiar con la presión de publicar la revista en tiempo, asegurarse de que la revista sea viable financieramente, enfrentar el desafío de la evolución rápida de las publicaciones científicas, y finalmente mencionan el manejar el proceso de revisión por pares. Cabe la pena mencionar que excepto la primera, todas las demás dependen de la revisión por pares, o sea de los revisores por pares. Entonces, los revisores junto con los autores son la columna vertebral de la calidad de las revistas médicas, pero son muy poco reconocidos curricularmente. Quiero pensar que esa no es la única razón por la que no aceptan revisar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo manejar el proceso de revisión por pares? Y luego vienen todas esas preguntas que no tenemos que ir de una por una, pero sí para incluir todo en la discusión, si se debe de profesionalizar la tarea de los revisores, si podemos dar algo a cambio, por ejemplo, una publicación open access o con la mitad del costo, o si se puede ofrecer un pago, o si tiene ventajas utilizar listas de cotejos, etcétera. Entonces, no sé si quieren empezar o quién quiere la palabra. Yo creo que en el orden, probablemente todos los aquí presentes, tenemos este problema de los revisores. Y no es un problema nacional, es un problema mundial, en revistas grandes y revistas pequeñas. Y creo que es un tema que incluso las asociaciones médicas o los organismos gubernamentales que se encargan de regular la ciencia tampoco lo han visto. Esto es, el CONACYT no considera la revisión por pares como un elemento fundamental y todos nosotros hemos sido revisores por pares y sabemos que el trabajo de ser un buen revisor por pares es tremendo. O sea, pueden ser muchas horas de trabajo y el hecho es que hoy por hoy no existe una profesionalización. Probablemente las casas editoriales tienen algunas herramientas que pueden ayudar a ello, algunas casas editoriales envían sugerencias para realizarlo, pero la realidad es que poco se hace al respecto y confiamos mucho en ello. Probablemente sea el eslabón más potente, pero también el talón de Aquiles de una buena revista es conseguir muy buenos revisores. Y creo que todos peleamos por poder dar un beneficio a nuestros revisores, pero beneficio que no tiene que contradecir a los principios de la ética porque entonces entramos en conflictos muy relevantes. Y por el momento, revisando distintas áreas de la gastroenterología, que es el campo que me competé, creo que todas adolecemos del mismo proceso. Eso no sé si alguien tiene una experiencia distinta, pero sin duda no veo ninguna propuesta razonablemente seria para mejorar esta parte. Bueno, yo creo que esto sucede también en las revistas internacionales, no nada más en las nacionales, todos seguramente aquí somos revisores de revistas internacionales y nadie nos dio un curso de cómo ser un buen revisor. Sí existen en la literatura algunos tips para revisores. Si los pueden encontrar, los buscan, los googlean y van a tener algunos de estos tips de cómo hacerlo y también algunos tips, por ejemplo, para los que rechazan, etcétera, etcétera. Yo encontré varios de estos artículos. Aquí lo interesante es que evidentemente es el trabajo, sí, tanto del editor como de los coditores. Cada vez que llega un artículo, realmente de buscar a aquella gente que uno conoce dentro de este pool que pueden ser revisores y que realmente sea experimentado en ese contenido. Aquí lo que yo siento un poco que hace falta para profesionalizarlos es no solo aquel experto en contenido, sino también necesitamos expertos en la metodología. Y a veces necesitamos gente muy experta en biostadística, porque en las biostadísticas a veces se sale un poquito más allá de lo que necesitamos. Entonces, creo que podríamos concentrarnos un poco, sí, en buscar este pool. Y no sé, algunas revistas, por ejemplo, cuando hay metodologías nuevas, por ejemplo, ahora estos estudios de Big Data y todos estos. Entonces, sí, por ejemplo, a mí sí me han llegado, yo soy revisora de osteoporosis internacional, y sí me llegan, por ejemplo, algunas de las situaciones a veces de, por ejemplo, utiliza el consorte, utiliza esto, utiliza el otro en tal o en tal, nos llegan habitualmente a los revisores, pero nada que sea realmente así como profesionalizar o dar un curso, yo creo que eso, pues no sé si existe en alguna revista, pero yo no conozco aquí ninguna. Sí, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Esquibias de la revista Salud Mental y quisiera comenzar con la primera pregunta que hablan sobre profesionalizar la tarea de los revisores, y creo que también es conveniente reflexionar sobre la necesidad de profesionalizar a gente joven que se incorpore a las revistas, de profesionalizar la tarea editorial como un oficio que tienes que saber las bases al menos de investigación, pero también hay un oficio que va más allá en la revisión del texto, en el estar, en hacer una comunidad, un grupo de expertos en diferentes temas, que se desarrollan diferentes habilidades una vez que se entre en el mundo editorial y en la edición de una revista, y que después de algunos años, bueno, yo personalmente me cuestiono si debería de profesionalizarse la tarea del editor, cuál sería el perfil ideal y de qué áreas o de qué disciplinas se integran para hacer esta actividad. Con relación a las ventajas de utilizar las listas de cotejo, en este punto creo que es conveniente y creo que estarán de acuerdo los compañeros editores de las demás revistas, en emplear, por ejemplo, las guías de Equator Network, dependiendo del tipo de investigación, revisiones sistemáticas, utilizar PRIPA, investigaciones cualitativas, COREC, y los demás instrumentos que se sugieren en Equator Network. En la revista Salud Mental los hemos implementado y nos ha ayudado a que los diferentes manuscritos, de acuerdo con el tipo de investigación de la que se trata, pues sean evaluados todos los requerimientos mínimos, con las listas del checklist de Equator Network. Y sobre el último punto, con relación a lo que hace la revista científica y al papel tan importante de los revisores, y que es tal vez, no sé cómo decirlo, el obstáculo principal en la tarea de los editores, encontrar revisores que estén disponibles, que envíen un buen dictamen, que lo envíen en tiempo, creo que es conveniente que si el proceso de revisión por pares es lo que hace a la revista científica, se reconozca esto en los sistemas de evaluación de los investigadores, con un mayor peso que con el que actualmente le da el Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología. Desde luego que se pondera la publicación, pero creo que sería conveniente tener un canal de comunicación entre los editores de las revistas nacionales con el CONACYT y notificar la calidad también de los dictámenes que envían los colaboradores, los revisores, y que estos tengan una ponderación, ciertos puntajes de acuerdo con la calidad del dictamen, que puede ser un sistema estandarizado, y propiciar que se envíen mejores dictámenes y la colaboración de los autores, de los revisores. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Lascano. Sí, la revisión de pares es el proceso que se implementa en la edición científica para garantizar en forma imparcial y con un sentido crítico la evaluación de los manuscritos y su mérito para ser publicado. Debiera ser un compromiso de todos los que nos dedicamos al quehacer académico y no representar una carga, porque efectivamente es una labor titánica. Nosotros generalmente asignamos cinco revisores y cuando dos de ellos hacen su tarea es cuando eventualmente tomamos una decisión, pero son muy dispares en muchas ocasiones los comentarios y también la profundidad con la que se hacen dichos comentarios. La revisión de pares también está muy asociada a la fortaleza que tiene la revista que eventualmente también es el foco de atención y por esa razón pienso que algo fundamental es tener una identidad. Cada una de las revistas debemos de buscar una identidad. En salud pública de México, dado que es un área multidisciplinaria, todos piensan que pueden mandar incluso investigación biomédica, social, de todo tipo, y lo que estamos privilegiando hoy en día para dar una identidad específica es tener productos académicos de carácter poblacional y originales. En muchas de las ocasiones esto no es bien comprendido, más del 95% de los manuscritos que llegan no se pasan a revisión por pares. Entonces, eso también son elementos que hay que considerar en este proceso de revisión por pares. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Tengo ocho preguntas, a ver hasta cuál llegamos porque creo que la discusión va a estar buena. No tienen que recorrerse todas. Ok, bueno, este artículo que les acabo de mencionar fue generado por ChatGPT. Se le pidió que escribiera un texto acerca de los retos y beneficios de ser un editor científico. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué estamos de acuerdo? ¿Cómo podría participar la inteligencia artificial en las publicaciones científicas? No en cada área de la medicina, o sea, sabemos todos que tiene su aplicación en dermatología, en interpretación de imágenes, en cualquier cosa que se les ocurra, pero en la publicación de manuscritos, ¿cuál podría ser las ventajas y las desventajas del uso de la inteligencia artificial en las publicaciones médicas? Si se le debe dar crédito o no, me parece que aquí todas las editoriales ya tomaron una decisión. Pero también, ¿en qué caso se puede utilizar la inteligencia artificial? Porque nosotros no debemos de eliminarla nada más porque sí, sino tener justificación. Si alguien quiere tomar la palabra. Mire, mi opinión personal viene de mi experiencia como miembro de la editorial board de revistas de sociedades internacionales, principalmente de la Sociedad Americana de Endocrinología, de la Asociación de Medicina Reproductiva, también de los Estados Unidos y demás, en donde no se permite utilizar inteligencia artificial en las revisiones, porque no, simplemente la inteligencia artificial se basa en una serie de información acumulada y en redes neuronales, pero definitivamente creo que la experiencia del revisor, el conocimiento del revisor en lo que se relaciona diseño metodológico, estadístico, etcétera, todavía está lejos de llegar a la inteligencia artificial, a esa experiencia que no se puede plasmar en un escrito. Entonces, por lo menos en mi experiencia como revisor, como miembro de la editorial board de muy buenas revistas, no se permite el uso de inteligencia artificial en las revisiones, por parece. Pati, gracias. Yo a lo mejor tengo una visión un poquito diferente, apenas está empezando la inteligencia artificial, apenas lo estamos discutiendo como tal, y creo que va evolucionando día a día y tendremos que tener estas pláticas como de cuando en cuando, para ver que sí se puede y que no se puede. Inteligencia artificial como tal, que se haga un artículo a través de inteligencia artificial, me parece totalmente incorrecto. Inteligencia artificial, utilizarla porque no es el inglés ni lenguaje nativo, y lo pongo en un chat GPT para que lo mejore, no veo que haya mucho problema. Siempre y cuando yo ponga en esa revista que utilice el chat GPT para la mejora del idioma, porque yo no soy nativa en el inglés. Creo que ahí puede ser útil, por ejemplo, y a nosotros nos va a disminuir costos. ¿Cuánto cuesta que un artículo, bueno, por ejemplo, nosotros en Gaceta América no tenemos ese problema porque nosotros en el momento que se ha aceptado un artículo, nosotros lo traducimos al inglés o del inglés al español y lo hacemos, pero no todas las revistas hacen lo mismo. Y cuando nosotros también queremos publicar fuera de las revistas, estas sí tienen que ir en inglés, y tienen que ir en inglés, bueno, porque muchas de las causas de rechazo y muchas de las causas a veces de volver a rehacer ese artículo tienen que ver con el problema del lenguaje, que es una barrera para nosotros. Entonces, yo creo que esto podría ayudar. Y, por ejemplo, usar chat GPT cuesta 21 dólares, la versión 4 al mes, y mandar a traducción con un traductor de los que hacemos en las revistas, pues nos está costando alrededor de 3 mil y 4 mil pesos. Entonces, creo que también hay que ver eso desde el punto de vista institucional. Yo tuve desafortunada, o afortunadamente, y aquí también lo pongo en la mesa porque no sé, al final del día se tiene que discutir. Una alumna mía terminó, el inglés no era muy bueno, lo pusimos en chat GPT, y bueno, pues los verbos mejoran obviamente, la construcción del inglés mejora, y desde luego enviamos el artículo poniendo una leyenda en donde se había utilizado el uso de chat GPT para el mejoramiento del inglés, y nos rechazaron el artículo. ¿Qué es lo que va a pasar? Alguien lo puede hacer y simple y sencillamente no lo va a consignar. Y entonces ya caemos en estas situaciones que no son, vamos, que tenemos, más bien no lo sé, que creo que hay que discutir. Sí, doctor, Chávez. Como le dice la doctora Clark, yo creo que conforme pase el tiempo iremos encontrando este entorno más adecuado, sin embargo, hoy por hoy, al menos las casas territoriales grandes tienen dos grandes posturas, muy parecidas al doctor Ulloa, esto es, para la revisión por pares está completamente contraindicado su uso por motivos incluso éticos, metodológicos y de propiedad intelectual. Y en la escritura del manuscrito, pues desafortunadamente o afortunadamente todavía no superan la prueba de Turing, es decir, es muy fácil darse cuenta cuando alguien crea un gran párrafo con estas herramientas, no así la corrección del lenguaje, que hasta el momento él se viera la considera como una conducta razonable. Creo que bajo estas dos acotaciones el resto sigue siendo extremadamente debatible. Bueno, con respecto a esto, el grupo de publicaciones del Colegio Americano de Cardiología hizo un ensayo muy importante en donde le pidió hace años, en 2018, cuando todavía no estaba tan avanzado, le pidió que escribiera un artículo a favor de tal medicamento y otro artículo en contra de tal medicamento y ChatGPG pudo hacer los dos artículos y los dos parecían muy buenos. Entonces, esa es la controversia que si va a ser en lugar del autor o puede hacer sus propios artículos o se puede utilizar en otras cosas. Y ellos proponen que se pueda utilizar, como bien decía la doctora Clark, no todos los científicos son buenos escritores, los científicos no tienen acceso a toda la literatura científica y el idioma puede ser una barrera. Entonces, en estos casos aconsejan que se pueda utilizar, pero en el contexto de escribir un artículo puede ser una herramienta útil bajo supervisión humana y siguiendo los principios éticos de transformar datos en una publicación, en unos resultados que se puedan aplicar en el paciente. La pregunta es ahora si podemos identificar aquellos artículos, cuando el autor lo esconde, podemos identificar aquellos artículos que utilizaron la inteligencia artificial para alguna otra cosa, pero creo que todavía es difícil contestar esa pregunta. Yo discutiría las ventajas, es decir, la producción científica ha proliferado tanto, y digo producción entre comillas, que yo creo que el 80%, y me estoy quedando a corte, posiblemente no sirve, no es aplicable, no puede ser aplicada la medicina, utilizada de una forma transracional como debe ser, porque no sólo la ventaja de la ciencia es comunicarla, sino la ventaja de la ciencia debe ser, una de las virtudes de la ciencia debe ser, poder aplicarla en la salud, a corto, mediano, largo plazo, pero el punto es de que no todos los científicos son buenos escritores, bueno, hay especialistas en asesorar a los científicos, si yo no puedo concebir actualmente a un buen científico que no sea un buen escritor, sobre todo que sea claro, que describa muy bien la metodología, que resuma muy bien los resultados, que integre los resultados y que los discuta. No todos los científicos tienen acceso a la literatura científica, bueno, en los países desarrollados quizás no, pero aún en México tenemos acceso a toda la literatura científica posible, así que, pues el que no tiene acceso a la literatura científica no puede ser un buen científico, lamentablemente, el idioma puede ser una barrera, sabemos que el inglés es el idioma en el que se comunica la ciencia, entonces, pues si no saben inglés, que se pongan a estudiar inglés, o que se asesoren en esto, el punto es de que, no sé si se puede identificar o no la inteligencia artificial en un trabajo, lo veo muy difícil, a menos de que se pueda confrontar en un sistema de cómputo complicado, que utilice también inteligencia artificial para identificarlo. Y no le demos más problemas a los revisores, para detectar si se utilizó o no inteligencia artificial, porque los revisores es realmente el cuello de botella en las publicaciones científicas, y no solo en las nacionales, sino también aún en las internacionales. Y solo quiero agregar que el papel de un revisor debe ser un papel de servicio, servicio a la comunidad, servicio a la institución, servicio a la sociedad. Entonces, bajo esas condiciones, pues esperar que se puede tener una retribución por ser revisor y todavía consumir tiempo para identificar si se utilizó inteligencia artificial, nunca vamos a tener realmente los revisores ideales y en el tiempo, vamos a… que puedan revisar a tiempo para tener una publicación publicable en el momento adecuado. El problema es complejo y lo hemos discutido, no el de la inteligencia artificial, sino el problema del cuello de botella de escritores, perdón, de revisores, de que los científicos o los autores no hablen inglés, etcétera, eso lo hemos discutido durante décadas. El que no hable inglés, que estudie, el que no sepa escribir, que se asesore, el que no sepa hacer investigación, que no la haga. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué diferencia existe entre usar inteligencia artificial y un servicio de redacción o de textos que corrigen inclusive hasta la vía estadística? ¿Qué diferencia existe en el fundamento de la comunicación? Lo que pasa es que no es una simple herramienta para traducción de textos de cualquier índole, no solamente científicos. La inteligencia artificial va a reemplazar la difusión científica en los próximos 20 y 30 años. De hecho, va a modificar la forma en la que se va a comunicar la ciencia y los principales resultados. Va a ser más elitista, va a segregar más la práctica de la investigación, va a ser más abierta la brecha entre el norte y el sur. Y debemos ya de identificar las posibles ventajas que pueda tener la inteligencia artificial en el futuro, en los próximos 10, 15 años o incluso en el futuro inmediato. Uno ya podría, aun cuando no supieran inglés, en cualquier idioma podría solicitar el texto de una comunicación científica. También va a compilar los principales resultados de investigación y las revisiones, aún las revisiones sistemáticas posiblemente ya sean hechas a través de la inteligencia artificial. De hecho, así como Alfredo lo mencionó, hoy en día de los millones de artículos que se generan cada año, más del 90% de estos artículos no genera una sola cita bibliográfica de sus pares. Solamente son muy pocos los que inciden en esta práctica. Entonces, esta discusión debe de estar enmarcada en cómo fortalecer las revistas científicas mexicanas. Y estas prácticas, las formas en las que se comunica la ciencia, pues sí, sí las podemos discutir, pero hoy en día sabemos que el conocimiento científico debiera ser un bien público, debiera de beneficiar a la sociedad. Si la investigación se hace con recursos públicos, no se debiera de buscar una revista donde se pague para que se publique. Eso es lo que debemos de buscar en esta transición política, para que ahora sí nos escuchen los que editamos revistas científicas y ver la manera en cómo fortalecerlas y que los grupos de investigación de México visualicen a las revistas mexicanas y que tengan incentivos para publicar sus mejores hallazgos de investigación en nuestras propias revistas. Entonces, es lo que debemos de estar discutiendo porque la práctica de la edición científica es muy homogénea y depende también, hay que decirlo muy claramente, algunos utilizamos la comunicación científica, se ha vuelto un negocio, pues ya es un bien comercial. Entonces, eso es lo que debemos de estar discutiendo y cómo en su conjunto generar la asociación de las revistas médicas que se editan en México para buscar beneficiar a la comunidad científica en su conjunto. Sí, Pat, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, yo creo que los paradigmas los tenemos que cambiar y fortalecer muchísimo más nuestras revistas y hacer que nuestras revistas sean competitivas y dejar un poquito, bueno, nos guste o no nos guste, tenemos esta dominancia del norte que siempre hemos tenido, pero realmente tenemos de alguna manera que empezar a ser un poco más competitivos. Pero regresando nada más a una cosa de inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de un todo y hay que diferenciar la inteligencia artificial, por ejemplo, el machine learning, se usa en todas las revistas, perdón, yo hago revisions sistemáticas co-creí y usimos machine learning, cuando a mí me salen 7888 artículos que tengo que revisar, que nadie va a revisar, pues ahí está el machine learning y en todas las revistas está publicado que se utiliza el machine learning. Entonces, también veamos, discutamos, qué sí, qué no, qué debe estar, qué se permite. Estamos empezando, es una herramienta maravillosa que hay que enseñarle a los jóvenes, debemos de entrarle de lleno y debemos de discutir todas estas cosas. De acuerdo. Gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Miren, en esta diapositiva les muestro una publicación que salió en Llama en 2017 sobre la adherencia de los estándares metodológicos para la investigación en los artículos fabricados con bases de datos públicas, es lo que llaman Big Data. Y en esta publicación mencionan que analizaron dos años los manuscritos que se publicaron basados en esta base de datos, que es una muestra de pacientes hospitalizados en Estados Unidos. El sistema de hospitalización en Estados Unidos registra a todos los pacientes en esta base de datos. En esos dos años salieron 1.144 artículos publicados. La cosa es si se pueden, si los artículos basados en estas bases de datos, si son suficientes para contestar la pregunta que se presenten de contestar. Si los que están utilizando esta base de datos investigaron algunos datos que tendrían que ser relacionados, por ejemplo, cómo se obtuvieron esas bases de datos. Si se apega a las prácticas de investigación, a las buenas prácticas de investigación, si lo interpretaron correctamente de acuerdo a cómo se recogieron los datos, etcétera. Si se valoraron los métodos estadísticos, que la estadística en estos estudios es diferente que una estadística común y corriente. O si se requiere algún estadístico aparte para que evalúe estos artículos salidos de bases de datos. No sé si alguien quiere comentar algo. Son muchísimos artículos. A mí me impresionó 1.140 artículos en una empresa base de datos. Sí, doctor. Esta pregunta con relación al uso de la Big Data, al igual que la de la inteligencia artificial, creo que nos obligan a voltear a ver al Comité de Publicaciones Éticas, al COUP y los lineamientos que tiene el COUP sobre estos puntos. Con relación a la parte de la inteligencia artificial, sabemos del incremento de autores prolíficos que ha habido comparando 2016 con 2022, de acuerdo con una publicación que por ahí nos compartieron en cielo a los editores. Entonces, creo que ese es el gran desafío del empleo de la inteligencia artificial en los procesos de publicación de manuscritos que probablemente fueron manipulados o no tienen un sustento real, la información o el contenido de estos. Y con relación a la Big Data, lo que dice este comité es cuestionarnos sobre si aportan toda la información suficiente para la replicabilidad del estudio, que es lo que esperamos en cualquier reporte de investigación científica. Desde luego que eso también implica tener revisores estadísticos en estos casos y es un nuevo desafío que implica la capacitación en ciencias de datos y en ética de la Big Data. Y creo que son los grandes desafíos que hay en las publicaciones ahora estos dos. Me da gusto que estemos abordándolos, pero a veces aún pienso que las revistas mexicanas, los desafíos que tenemos son los más cotidianos, los revisores, los autores, el entusiasmar a las personas, al investigador, para que envíe a una revista nacional más allá de simplemente la parte nacionalista y de verlo reflejado también en los indicadores o vaya así, en los índices donde evalúan a los investigadores cuando publican en revistas nacionales. Claro. Sí, doctor. Básicamente cuando se habla de Big Data, se está hablando de una metodología de investigación. Y hoy en día, a nivel internacional y global, se implementan las ciencias de la implementación. Muy difícilmente un manuscrito científico de alto nivel en Big Data va a ser enviado a una de nuestras revistas. No habría posibilidad de… bueno, se pueden evaluar, por supuesto, pero lo atractivo para los autores es poder implementarla y tener un objetivo en particular, que es una recomendación de política pública, una nueva estrategia de tratamiento, una nueva política pública nacional, etcétera, etcétera. Sí, Pati. Ah, doctor Chávez, perdón. Siguiendo el comentario del doctor Lascano, efectivamente las grandes conclusiones obtenidas no las vamos a ver en nuestras revistas, pero lo que sí vamos a ver en nuestras revistas es que no responden preguntas, sino sobre responden preguntas. Es decir, hay preguntas irracionales que por la posibilidad estadística de poder hacer asociaciones espúrias, nos llenan de manuscritos que probablemente, como te decía el doctor Ulloa, no lleven a ninguna cita ni a ningún impacto clínico. Entonces, esos manuscritos son los que hay que tratar de identificar rápido y tratar de manejarlos de la manera más correcta. Sí, yo creo que son artículos que vamos a ver más cada día, más cada día, más cada día. Y también vamos a tener que hacer esa diferencia. ¿Cuáles nos pueden llegar a nosotros y cuáles serán a los campos internacionales? Pues nos van a llegar a nosotros aquellos que piensan que porque fueron a la farmacia y tuvieron una base de datos, pueden hacer un estudio y nos lo van a mandar. Y eso lo van a llamar Big Data, por ejemplo. Y esto puede ser en la industria farmacéutica, desde luego, que son los que están manejando estas bases de datos. Y los que pueden poner a disposición estas bases de datos que ellos tienen para que nuestros investigadores empiecen a hacer. Yo lo veo mucho con la gente con la que yo trato, con los clínicos, ellos ya están en estudios de la vida real y todo lo que pasa. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado con nosotros y hay que tener también mucho cuidado con los internacionales. Estamos repletos de estudios de Real Evidence y de Big Data que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base de datos que tiene 3 millones o 6 millones de datos, lo que yo tengo que hacer es un protocolo de investigación, como debe de ser, y sobre ese protocolo de investigación voy a la base de datos a ver si encuentro lo que quiero. Y una de las grandes limitaciones que tienen las bases de datos es que no están hechas para la pregunta de investigación, a lo mejor que yo quiero. Entonces, son los pros y los cons, lo vamos a ver, tenemos que saber cuáles son las limitaciones, cómo los tenemos que revisar, a quién se los vamos a mandar. Eso sí creo que lo tenemos que hacer, pero lo vamos a ver todos los días de aquí en adelante. Sí, doctora, un ejemplo que a mí me queda muy claro, son todos los datos que salieron publicados con respecto al estado de vitamina D ahora con la etapa del COVID, el estado de vitamina D en diferentes países o en todo un continente que se tomó hace años, que se tomó con diferentes métodos, etcétera, y con eso estábamos trabajando. Entonces, sí, es algo que debemos de tener cuidado. En este estudio que les presenté ahorita, ellos escogieron 1,082 estudios que fueron publicados, 25 fueron publicados en revistas con factor de impacto arriba de 10 y el resto fueron publicados en revistas con factor de impacto, pero menos de 10 y de aquí tomaron una muestra significativa, una muestra aleatoria de 100 artículos y los compararon y lo único que encontraron es que en los 120 artículos que analizaron, solamente el 15% cumplía con los estándares de investigación, con las buenas prácticas de investigación y sí hubo una diferencia, 33% en los que tenían un factor de impacto alto y 10% en los que tenían un factor de impacto bajo. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con esos artículos o manuscritos que llegan de Big Data. Y bueno, doctor Grau, usted me dice a qué hora le paro, porque yo tengo muchas preguntas. Otro problema al que nos enfrentamos los editores de las revistas es la presión que tienen los investigadores para publicar, ya sea estudiantes para ser evaluados o para escalar una posición o para ser calificados en su sistema de evaluación de investigadores, etcétera. Y entonces lo que hacen es duplicar los resultados de su investigación o bien dividirla, publicarla en dos revistas diferentes, a lo mejor una en español y otra en inglés, o a lo mejor dos en inglés, pero diferentes, que estén lejanas una de la otra, o dividir los resultados para sacar dos publicaciones. Esto es lo que le llaman los salami papers. ¿Se pueden aceptar este tipo de manuscritos? ¿O en qué casos, pues? Nosotros normalmente no, y utilizamos estos softwares que dan un porcentaje de comparabilidad con otros manuscritos de plagio, y el porcentaje que nosotros manejamos es 10%, o sea, hay más de 10% de texto parecido, lo más probable es que no, a menos que sea un artículo de revisión, de un autor muy consagrado que está citándose con regularidad, probablemente, pero en general creo que la respuesta sería que no, a menos que fuera un negocio a estar publicando este tipo de manuscritos, que también se observa. Aquí es en donde entra precisamente la competencia de los revisores. Sí. Si es un revisor experto en un tema determinado, que se le envía un trabajo, debe identificar si es realmente experto, si es un trabajo que esté duplicado. Y eso, ahorita hay herramientas para poder analizar eso. Pero vuelvo a lo mismo, todo depende de qué tan serio o profesional, si quieren llamarlo así, debe ser un revisor, y ese es precisamente, insisto, el cuello de botella de las revistas. Sí, Pati, ¿tienes un comentario? Yo creo que estos de salami son un poco más difíciles, pero, por ejemplo, sí se pueden identificar mejor aquellos que son duplicados. A mí, casualmente, de tu revista, Eduardo, me digo hace años, cuando todavía no existían todos estos softwares, uno de osteoporosis, que evidentemente, bueno, yo leo osteoporosis, me di cuenta y se lo regresé al edito, le dije este artículo, el 70% de lo que tiene ya está publicado. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo con el doctor Ulloa. Entonces, tratas de buscar dentro de lo que tienes los mejores revisores, los mejores expertos. Creo que en nuestro país nos falta, de nuevo, expertos en metodología. Porque tenemos muchos expertos en contenido, pero necesitamos tener también estos expertos en todo lo que son diferentes situaciones. Por ejemplo, llega haciendo un search para venir hoy, por ejemplo, los mejores revisores, dicen los americanos, que son aquellos que tienen como background epidemiología y biostadística. Y justamente por eso, porque conocen de diseño y conocen de estadística. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar un poquito en eso, en tener un poco más de revisores que metodológicamente vaya mejor. Y tener desde luego un pool de gente dedicada a la biostadística, que también ahora de pronto les gusta hacer cosas muy sofisticadas, que nadie entiende y que la gente dice que sí, porque ni entendió, ¿verdad? ¿Cómo revisar pedidos? Ahí va, se suena re bonito, yo creo. Entonces, yo creo que sí sería importante también tener un pool de gente muy conocedora de técnicas de biostadística. Y desde luego también la honestidad de los revisores, decir de esto no entiendan mi SOCA. Entonces, que necesitamos una gente biostadística que nos haga el favor de ayudarnos aquí y yo veo el contenido del expertise. Bueno, es un problema encontrar revisores y ahora encontrar revisores honestos ya los va reduciendo el número de probabilidades. Doctor Limar, levanta la mano. Gracias. Miren, a mí me ha tocado revisar para dos revistas distintas el mismo trabajo. Más que una duplicación, aquí se está intentando de alguna manera tener alguna investigación a la vista. ¿Cuándo están justificados? Entonces, conocemos nosotros que cuando desarrollamos un proyecto de investigación podemos tener etapas distintas. Pero cada etapa debe tener su justificación con base en, por ejemplo, causalidad. No podemos nosotros determinar factor de riesgo con un estudio transversal. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar como revisores metodológicos si el diseño del estudio corresponde realmente a una conclusión que se ha derivado previamente de un estudio previo, tal vez con una población determinada, y corresponde a la metodología a alcanzar los objetivos que plantean en una segunda parte del estudio. Cuando eso se cumple, me parece que los estudios pueden estar en secuencia, pero eso no es un estudio duplicado ni es un estudio de salami. Exacto. Gracias, doctor. Sí, doctor. Creo que esta pregunta sobre los salami papers creo que es una problemática que sí vemos mucho más cercana en nuestro día a día, a diferencia de la big data o del uso de la inteligencia artificial y que lo podemos identificar de manera un poco más sencilla y se agradece siempre a los revisores cuando además de hacer un buen dictamen de lo metodológico, de la novedad, de lo que aporta el reporte de investigación, se dan a la tarea de buscar publicaciones previas de los autores en la revista Salud Mental. De esa manera fue que en algunos casos hemos identificado salami papers y desde luego que esto obedece a la presión para publicar y yo quisiera aprovechar esta magnífica oportunidad de estar con otros editores de revistas científicas para que reflexionemos, tal vez en casa, pero esta parte del requisito, por ejemplo, para los alumnos de doctorado de publicar un artículo, desde luego que es conveniente porque es parte del grado y es parte de lo que van a vivir como investigadores en su vida, pero creo que sería conveniente generar una estrategia que evite que esa primera aproximación que tiene la publicación no sea algo coercitivo que los obligue a tenerlo que publicar en cierto tiempo específico porque creo que los presiona para buscar o realizar prácticas poco éticas en la publicación y puede lejos de motivarlos, desincentivarlos o tener una aproximación poco ética hacia la parte de la publicación. Espero darme un poco de entender en ese sentido. Y con relación a los salami papers, nada más comentarles la característica del salami paper es que cubren la misma población, el mismo método y que responden a la misma pregunta de investigación o una pregunta relacionada o muy relacionada a la que se había respondido en el primero. Desde ahí, desde luego, como decía el doctor Virgilio hasta el momento, si responde a una pregunta diferente puedes emplear la misma población pero te lleva a un resultado distinto. Sí, o sea, creo que la duplicación de las publicaciones es algo ilegal, o sea, eso sí deberíamos de vigilarlo y de hacer búsquedas para saber que no estén publicados en otra parte. Y en el caso de los salamis, pues se da mucho en el caso de los polimorfismos, cuando miden cuatro o cinco polimorfismos y quieren hacer cinco publicaciones, solamente estarían justificados según esta revisión si se aprueba una hipótesis diferente y esta hipótesis fue a priori y se utilizaron una metodología diferente, por ejemplo, si presentan antecedentes diferentes para cada polimorfismo o algo así. En algunos casos se pueden aceptar. La siguiente pregunta es sobre los paper mills. Antes había, yo me acuerdo cuando yo empezaba hace un buen tiempo, había gente que te decía dame tus datos y yo te ayudo a escribirlos, o sea, te fabricaba un artículo. Entonces, en ocasiones se intenta publicar manuscritos fabricados a cambio de un pago y se pueden fabricar con datos reales o con datos verdaderos. Entonces, la pregunta sería ¿qué son los paper mills y cómo se pueden detectar ahora? Porque esto es una empresa que ha evolucionado muchísimo. Sí, doctor Lima. Gracias. Esto es algo que discutimos el año pasado también en la Academia de Cirugía. No nada más le dicen ahora présteme sus datos y yo le hago su artículo. Ahora le dicen doctora, hay un artículo que necesita un coautor más, quiere usted salir en la publicación y ya está. Entonces, no es ético. Generalmente no vienen de nuestro país, se han identificado en Europa Central, sobre todo, en algunos países asiáticos y la característica se dice que de repente reúnen gente que no tiene ninguna forma de haber interactuado para trabajar y desarrollar la investigación. Dicen, hay un doctor en agronomía que está trabajando con un doctor en economía y están trabajando sobre cirugía. No tiene nada que ver. Pero ahí otra vez necesitamos la participación del revisor para buscar el background de los autores. ¿Es posible que realmente estos autores hayan coincidido dentro del trabajo? Porque, bueno, por un pago hay gente que se deja convencer y ya el artículo, nada más, lo único que le falta para publicarse es un autor pague y tienen el paper mill. Ni siquiera participan con datos. Sí, Pati. Me pedía, Enrique, me dice que son los paper mills para nuestro auditorio los que nos están escuchando. En términos generales son las que se llaman fábricas de artículos y existen en Asia, básicamente, en la China, en la India y en otro par de lugares y lo que hacen es producir papers que son papers con plagio de algunos otros autores y que además inventan algunos datos, etcétera, los escriben muy bonitos y a los que tienen mucha presión dicen que los chinos tienen una gran presión por ejemplo por publicar y entonces se los venden y entonces los publican, ¿no? Y, por ejemplo, han salido varios artículos de estos en donde por ejemplo uno de ellos era rusos también, por ejemplo, los rusos tenían una que se llamaba aquí tengo el nombre International Publish LTV, ¿no? Y esto es por ejemplo en el 2022 en este Times Higher Education salió desde luego un artículo en donde decía cuántos artículos habían vendido alrededor de 419 manuscritos de los cuales además desafortunadamente el 10% de lo que se publica en las revistas con nosotros pueden venir de esta fábrica de papeles, ¿no? de papers entonces pues sí hay que tener cuidado con ellos cuando los denuncian lo único que hace es que se retiran del web y por ahí luego aparece otra pero básicamente eso es lo que son paper deals Yo quisiera preguntar del otro lado uno como lector ¿cómo se da cuenta que es un artículo que viene de una fábrica? Otra vez es difícil necesitas ser un gran conocedor de la literatura ¿no? porque tú eres usuario de una revista pues la revista te parece interesante el artículo lo lees y realmente no eres un gran conocedor pues probablemente no te puedes dar cuenta de que ese artículo sea un artículo Ahora, ¿qué es lo que debes de hacer? Bueno, pero eso es ya cuando cuando tienes un poquitito callo vas y buscas ¿no? vas y buscas los métodos o googleas a los autores o buscas ciertas cosas y entonces a lo mejor puedes caer en la cuenta de que son papers que son fabricados pero tampoco es que sea tan sencillo aquí lo que pasa es que tenemos un problema también de honestidad y de ética terrible ¿no? por la presión de publicar por muchas otras cosas entonces sí hay una presión medio particular y bueno la gente que no tiene ética pues lo hace y eso sí pues ya es imposible ¿cómo lo hacemos? Claro Sí, bueno Perdón por eso es muy importante el formato del que utilizan las revistas y el solicitar la aprobación de un comité de ética y de investigación e incorporarlo ahí en forma explícita cuando se hizo también está regresando a la pregunta de los estudiantes no podemos recibir presiones de que se publique en forma expedita un manuscrito pero también la fecha en la que se recibe para iniciar el proceso de evaluación también son estos elementos que las revistas científicas tienen disponibles para evaluar también como han sido todos los procesos y que sean con se garantice la ética en la difusión Sí, doctor En este sentido y muy brevemente solamente quisiera visibilizar un esfuerzo colectivo que han hecho United to Act United luego el número 2 Act dentro de COUP de este comité viene toda una serie de acciones que se recomiendan en el caso de estas fábricas de manuscritos que tienen que ver con concientizar sobre la problemática sensibilizar la identificación mejorar la comunicación con todos los actores que están involucrados en este tipo de prácticas e incluso permitir el desarrollo de algunos software o algunas herramientas que pueden ser como marcadores de confianza que entiendo que están en desarrollo que a lo mejor todavía no se han visibilizado mucho pero creo que es conveniente voltear a ver United to Act Sí, gracias precisamente ese era mi comentario final o sea aquellas asociaciones de ética en las publicaciones los han identificado y los definen pero no han dicho nada de cómo se pueden identificar no es algo sencillo entonces por lo pronto no deberíamos de prestarnos a hacer nosotros una cosa así y si vale la pena pues googlear a los autores para ver si tienen algo en común les voy a leer las tres preguntas que siguen porque ya se nos terminó el tiempo para que si alguien tiene algún comentario en particular de todo esto que se trata de las publicaciones en acceso abierto creo que esto ya está muy discutido en la literatura y todavía seguimos sin ponernos de acuerdo y la otra cosa es que están ligadas a esto es que las revistas que publican en acceso abierto muchas de las revistas que son revistas depredadoras publican en acceso abierto entonces no podemos identificar si es una revista depredadora o no es entonces en este caso hay unas revistas depredadoras muy fáciles de identificar porque inventan los datos inventan la revisión por pares inventan los editores etcétera pero hay unas que no son tan no son tan fáciles entonces y la última pregunta que tengo es en el en el contexto mundial que me la propuso el doctor Chávez creo miren yo les quiero presentar aquí nuestra revista solamente las publicaciones del Sevier nuestro factor de impacto es de 7.7 que yo creo que es muy bueno en las revistas del Sevier ocupamos el lugar 595 que yo sea lejísimo por fuera es difícil que nos vean si quitamos todas las revistas que no tienen que ver con medicina con cualquier aspecto de la medicina quedamos en el 136 entonces ¿qué tenemos que hacer para que nos consideren en el contexto mundial para poder entrar a esa competencia? creo que es la pregunta de los 64 mil todos quisiéramos saber cómo pero bueno yo tenía que ponerla ahí no sé si alguien tiene algún comentario en relación a todas estas preguntas sí doctor gracias doctor la visibilidad no nada más está limitada a nivel internacional dentro de nuestro país no conocen a nuestras revistas yo soy oftalmólogo y alguna vez planteamos enviar a una de nuestras revistas un artículo y me dijeron los oftalmólogos oye con todo respeto esas revistas ni las conocemos se conocen la revista mexicana de oftalmología que no tiene factor de impacto pero no conocen nuestras revistas que tienen factor de impacto entonces para nosotros es muy valioso pero tenemos que darle una mayor difusión lo comentado al principio generalmente nosotros nos conformamos con que están indizadas en que tiene factor de impacto en que tienen una clasificación dentro de cuartiles pero mucha gente que puede tener acceso a nuestras revistas las desconoce y hay que trabajar en medios donde pueden conocerse redes sociales por ejemplo algún otro tipo de difusión acercarnos a cada una de las especialidades nosotros somos cirujías y cirujanos y pocos cirujanos generales publican fuera de la academia en cirujías y cirujanos entonces tenemos que atacar ese mercado si queremos que a nivel internacional también nos conozcan ni siquiera en casa nos conozcan yo te preguntaría a ti de todos los artículos que tú recibes dime el porcentaje de autores externos y el de nacionales y con eso te respondo porque hay 7.7 bueno nuestros grupos porque por ejemplo yo he visto este cambio en Arcais Arcais inició siendo una revista que todo el mundo buscaba y poco a poco es una revista que rechaza mucho nacionales y que tiende a tener más internacionales entonces también ese cesco tenemos que quitárnoslo o sea yo creo que sí hay que replantearnos en las cosas bueno en nuestro caso perdón la pregunta es nosotros perdón tenemos este el 30% son de poblaciones o de países que de habla hispana pero no podemos si la competencia es internacional pues tenemos que competir internacionalmente no podemos aceptarlo solamente porque sean mexicanos sí doctor Ulló ahora creo que el doctor Lascano fue muy claro y estoy muy muy de acuerdo con él es cómo hacer crecer nuestras revistas en el contexto mundial yo le dejo muy claro que la revista tenga un sello un carácter único a mí me gusta mucho la revista salud pública de México porque realmente tiene un sello único quizás tiene un poco de competencia con alguna de las revistas de Sudamérica brasileña pero el hecho es de que tiene un sello único y al menos en la revista investigación clínica lo que estamos tratando de hacer es de que sea el sello de los institutos nacionales de salud pero le queremos dar énfasis a que sea translacional o sea podemos este conocimiento que está plasmado en un trabajo pasarlo al al consultorio a la práctica médica a la aplicación y ese es el sello que queremos nosotros darle a la revista no es fácil yo creo que de todas las revistas que estamos aquí presentes la única que tiene ese sello único es salud pública de México la conozco bien es una muy buena revista y tiene un sello único esa revista es única en cuanto a su sello muy particular y por eso ha sido tan exitosa aprovechando que tengo el micrófono no entiendo esta aspiración de también entrar a a las ligas mayores considerando que la investigación científica en México no representa ni el 0.1% de la difusión científica mundial o sea no tendríamos competencia para hacer eso por eso debemos de buscar una identidad y aglutinarnos para fortalecerla a través de los mecanismos que el gobierno federal tiene para apoyar la difusión científica entonces creo que debemos de hacer una alianza precisamente para fortalecernos y promover que nuestros propios grupos de investigación incidan en nuestras revistas yo no es que aportar un par de cosas la primera es efectivamente hay un desconocimiento nosotros somos estamos avalados por la asociación mexicana y latinoamericana y las citas que recibimos de toda Latinoamérica no representan lo que nos representa Estados Unidos y Europa entonces esto indica que a pesar de que somos sociedades hermanas un grupo pequeñito de gente no somos un grupo amplio y definitivamente es complicado y finalmente la pregunta es si hay que pagar o no hay que pagar todas las revistas cuestan y alguien lo paga yo creo que la pregunta primaria es que ese pagador no influye en el proceso editorial ahí es donde creo que debe de erradicar el escenario porque efectivamente las predadoras sin duda van por el beneficio económico puro y duro pero también las que son financiadas por organismos públicos o no públicos también pueden influir de manera deleteria en la calidad de las revistas y eso creo que es lo único que hay que cuidar de manera muy puntual gracias Pati ¿quiero? doctor gracias yo creo que si hay que darle difusión a nuestras revistas miren por ejemplo yo estoy en el área de oftalmología hasta hace dos años en Latinoamérica la segunda revista con artículos indicados que más publicaciones en la oftalmología era cirugía y cirujanos pero en el área oftalmológica le dan por ejemplo más peso los archivos españoles de oftalmología que no tiene factor de impacto pero que se conoce más entonces bueno todos vamos a hacerlo Enrique eso no es malo pero por qué no va en Gaceta Médica de México por qué no en cirugía y cirujanos que tienen factor de impacto y que van a tener una mejor difusión entonces la divulgación sobre la actividad que realizamos dentro de las revistas mexicanas creo que se está quedando corta y tenemos que proyectar proyectarnos hacia el mercado que nos puede surtir de artículos Gracias doctor Pues no sé si doctor Grau si le quiere dar chance a alguien del público Yo creo que vale la pena abrir preguntas al público y no sé si haya alguna pregunta de los participantes que están en línea Yo sí tengo una pregunta ya hablamos de los editores hablamos de los autores hablamos de inteligencia artificial hablamos también de los revisores ¿qué hay de los lectores? Nadie habló de los lectores que es quien recibe la información creo que las revistas además de ser dirigidas a los investigadores o al que va luego a usar los datos nadie habló de los lectores no sé qué piensan de eso Sí doctor Lima y luego doctor Chávez Gracias esto es interesante ahora que estamos revisando artículos de oftalmología en la residencia resulta que los alumnos llegan con un montón de revistas que no están envisadas y esos son los artículos que vienen a presentar obviamente no se los aceptamos les pedimos algo que esté mejor estructurado pero no llegan con nuestras revistas entonces yo insisto tenemos que llegar es el público meta que va a consumir nuestra información y nos estamos quedando cortos entonces bueno pues si los lectores van a consumir nuestra información tienen que tenerla accesible tienen que estar conscientes de que existe de otra manera pues van a seguir buscando aquellas revistas que son de acceso abierto que no tienen administración que no tienen comité editorial y que fácilmente pueden conseguir con una búsqueda en Google en nuestro caso llevo una discusión importante dentro del grupo editorial porque queremos ir muy de la mano del comité del doctor Lascano o sea queremos jugar las grandes ligas y las redes sociales que probablemente sea el mejor mecanismo para la difusión también la queríamos mantener igual entonces al final después de una buena plática llegamos a la disociación de que queremos los mejores estándares de calidad para los artículos pero queremos ser el shame de las redes sociales en hepatología o sea que la gente lo entienda que la gente los estudiantes o sea no ponernos con cosas complejas con dificultades técnicas sino de las formas más accesibles entrevistando gente llevándolo al plano terrenal por llamarlo de algún modo y es uno de los pequeños acercamientos que queremos hacer porque definitivamente necesitamos a los lectores jóvenes para que se informen y para que citen evidentemente yo creo que ahí también otra vez hay que definir qué quieres nosotros en Gaceta no queremos entrar a ligas mayores pero queremos tener una muy buena revista nosotros si queremos tener una un poquito más de impacto lo hemos subido desde que lo tomó Ana Carolina y ha subido un poquito y esperemos subir y podemos llegar a un 1, 1.5 en un par de años que se yo cuando se pueda pero si queremos que sea una revista nacional con contenido nacional pero bien hechas artículos bien recibidos que tengan que realmente se puedan leer y diga yo esto me sirve esto me sirve para mis pacientes nosotros tenemos a lo mejor ese sello no sé que vamos a una revista que no tenemos ninguna aspiración de ser New England ni mucho menos entonces yo creo que lo que tenemos es que mejorar y en eso sí estoy de acuerdo con lo que se ha platicado tenemos también que cambiar el paradigma no es posible que los que hacemos investigación pues nos califiquen de manera diferente si vas allá que vienes acá o sea si nosotros mismos no les damos lo que debemos a nuestras revistas cómo vamos a pretender que se publiquen nuestras revistas tenemos una pregunta pública la doctora Paloma Almeida Valdés tiene levantada la mano no sé cómo la podemos proyectar no hola no sé si me puedan confirmar si se escucha perfecto pues es un par de comentarios muchas gracias por la sesión me parece pues muy muy interesante y muy relevante para los que nos dedicamos a una parte de nuestra labor como investigadores y bueno pues nada más señalar creo que es muchísimo el trabajo que se le da a los revisores y ustedes este vaya si resumimos así la labor de los puntos que se comentaron o sea no sólo leer el artículo conocer el tema ahora consultar a los autores ver si están relacionados o sea eso implica una labor titánica si se quiere hacer una buena revisión de un artículo entonces yo creo que ese es un tema que híjole no va no va a tener una solución fácil como lo comentaba el doctor Ulloa pues es una labor prácticamente de servicio y entiendo que es satisfactorio revisar un artículo y académicamente enriquecedor sin embargo pues este si si quita mucho mucho tiempo para la mayoría de nosotros yo creo que este tenemos una una carga de trabajo inmensa y entonces pues este no sé de qué manera se pudiera solventar ese ese aspecto creo que es poco reconocida la revisión y si bien pues es más que nada una labor de servicio y una labor que a uno le deja un 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 buen una buena experiencia si se hizo bien porque pues se aprende etcétera eso por una parte y la otra parte pues yo creo que una experiencia que yo he tenido en algunas de las revistas mexicanas cuando he mandado artículos a publicar son los larguisísimos tiempos de espera para recibir un dictamen y entiendo que todo está ligado por la cuestión del cuello de botella de los revisores y demás pero pues creo que debemos de trabajar en que los procesos de calidad de revisión y de respuesta a los autores y simplemente pues considerar también nosotros mismos como investigadores a nuestras revistas para que se les pueda dar más impacto definitivamente yo creo que muchas veces se prefieren revistas internacionales y a mí me parece que pues no necesariamente es el mejor foro muchas veces para difundir los resultados de las investigaciones que se hacen a nivel nacional probablemente tengan mayor relevancia en Latinoamérica simplemente en nuestro país pero pues sí nos falta un camino muy grande por recorrer simplemente creo que esa parte de los tiempos de espera también desanima mucho a publicar en las revistas mexicanas muchas gracias espero que se haya escuchado bueno creo que ya nada más el último comentario de su pregunta doctor hay muchas maneras de calificar las revistas o de calificar los artículos y nosotros nos parece que si contamos el número de veces que se bajan los artículos no el número de veces que se citan eso refleja a los lectores o sea los clínicos leen la revista con interés transnacional pero no para citarnos entonces sería algo que se podría tomar en cuenta y bueno pues no queda más que agradecerle su presencia no sé doctor doctor que agradecerle que agradecerle